El Centauro Desgraciados quizás, no lo sé Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos Cuidado con los francotiradores Probablemente es una fachada Es obvio que aquí han estado escondiendo algo Ok, pronto lo averiguaremos Es como si hubieran estado algunos sobrevivientes Aquí huele a mierda, este lugar es un asco Tú lo dijiste, está claro que las tuberías no funcionan Control, aquí Delta, ¿me recibes? Delta, aquí el mando, ¿tienen algo nuevo que reportar? Ah, no, estamos intentando contactar a Control Control está desconectada por ahora Delta, se comunicarán directamente con el mando, manténganos informados, cambio Recibido, Delta fuera Estamos jodidos Bienvenidos al depósito de Jameson Para entrar se necesita la identificación correcta No hablarás en serio Lo siento Pero para entrar se necesita la identificación correcta Buen día Jack, abre esta puerta ahora mismo Olvídalo, Jack Vamos a tener que volar esta cosa Bert, ¿puedes preparar una carga? Claro ¿Normal o extra fuerte? Extra fuerte, investigaremos mientras la preparas Recibido, jefe Bert, cambie fuera Veamos si encontramos algo de energía Mantente alerta Un lanzallamas, genial ¿Crees que aún funcione? Habrá que probarlo ¿Recuerdas que Carmen siempre estaba hablando del fuego? Le hubiera encantado esa cosa Sí Ni nos hubiera quemado el culo con eso Descansa en paz, Carmen Probemos esto ¿Volvemos a intentar con esa puerta? No, no es un problema de energía, sino de autorización Volvamos al Centauro Solo ¡Gracias! 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 ¿Qué tal va eso? Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad. ¿Burlar? ¿Quieres decir que la vas a volar en mil pedazos? Exactamente. Todo listo, Marcus. Procura sacar tu culo del radio de explosión y hagas lo que hagas. No tires esa cosa, Chuelo. La tengo. Ya te diremos cómo va el asunto. Ah, lo sabremos. Si hubiera sabido que la potencia extra pesaba tanto, hubiera pedido una de potencia normal. Jack, ve que puedes hacer. ¡Desgraciados! ¡Ah, mierda! ¡La puerta está sellada! ¡Ya sabes qué hacer, Jack! ¡No! 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 ¡No me va bien! ¡Acá! ¡No parece justo! ¡No! ¡No me va bien! Si, señor. ¡Déjenmelo a mí! ¡Vamos! ¡No quieres un poco de eso! ¡Por favor! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¿La identificación correcta? ¡Sí, claro! ¡Tengo una identificación para ti! ¡A confluxo concedido! ¡Gracias! ¡Sigamos! ¡Agradecele a Baird! ¡Hizo un buen trabajo! ¡Esto sí que es un lugar totalmente diferente! ¡Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza! ¡Soy Naez! ¡Por favor! ¡Y opto para el diario! ¡Soy una ayuda si la necesitan! ¿Eso es una grabación? ¡Creo que sí! ¡En realidad! ¡No soy solo una grabación! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Entre! ¡Les contaré más cosas sobre la instalación! ¿Qué? ¡Parece una especie de refugio! ¡O un internado! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Este lugar me da mala espina! ¡Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles! ¡Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí! ¡Seguro que sí! ¡Mando! ¡Aquí Delta! ¿Me recibes? ¡Recibido Delta! ¿Qué me tienen? ¡Estamos en la instalación! ¡Pero aquí hay unas cuantas sorpresas y no creo que esté abandonada! ¡Debería estar vacía Delta! ¿Qué es lo que ven? ¡Más que ver! ¡Oímos! Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad ¡Es hostil! ¡Es insoportable! ¡Parece que lo tienen bajo control Delta! ¡Manténganos informados! ¡Mantos fuera! ¡Mantos fuera! ¿Cómo ven? En Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad Después de todo, ninguna medida de seguridad está de más ¿Verdad? Este tipo está... ¡Sistema de seguridad de una vieja! Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación La suciedad no se tolera Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares ¿Cierto te parece excelente? Necesitas elevar tus estándares Durante su estancia en nuestras instalaciones Infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares En Nueva Esperanza nuestro objetivo es complacerlos Y otro para el diario Sin duda Sistema de seguridad habilitado Sistema de seguridad habilitado Sistema de seguridad habilitado Unión de seguridad habilitado Sistema de seguridad Unión de seguridad habilitado Unión de seguridad habilitado Y otro para el de la seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta mierda cada vez está más rara. Estamos muy orgullosos de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. ¡Déjenmelo a mí! ¡Oh, sí! Sistema de seguridad desactivado. Marcus, ¿estás ahí? Te recibo, Bert. ¿Qué ocurre? Todo despejado. Pero parece que el clima está empezando a empeorar. Recibido. Intentaremos hacer esto rápido. La investigación espírita y científica es la base de toda sociedad civilizada. Sin ella, seríamos salvajes. Sucios salvajes. Miren esto. Miren esto. Miren esto. ¡Suscríbete! Sistema de seguridad desactivado. ¿Aquí meterían a los prisioneros de guerra? No. ¿De las guerras del péndulo? Lo dudo. Este sitio está pensado para que no entre nadie. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros escándalos. ¡Aquí viene el mar! Sin duda. ¡No! 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 Tal vez que me enfoco. ¡Marcus! ¡Aquí Bernd! ¡Encímenos a la mierda! Parece que se aproxima una tormenta de granizo asesino. ¡Esto sigue así! ¡Tendremos que entrar! Muy bien. ¡Huyan de la tormenta! Volveremos allá en cuanto podamos. ¡Aquí matimos! ¡Bernd, fuera! ¡Aquí matimos! ¡Un saludo! Mamá Kap inspiraciones como no. ín Vamos a tener que separarnos Uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas ¿Quién se encarga? Tú o yo Está claro que la COG no quería que nadie entrar Bien, primero prueba 3, 2, 1 Te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad Ok, Marcus, prepara 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Ya! 3, 2, 1 ¡Ya! Ok, una vez más 3, 2, 1 ¡Ya! Tenía montada una verdadera Tenemos que pulsarlo al mismo... Mierda Definitivamente no hay prisioneros de guerra ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos ¿Pero qué contienen? No son desgraciados No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación Acceso, eh ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables Te lo aseguro Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente ¿Verdad? Mando, aquí Delta ¿Recibe esto? Lo veo, Fini Pero no encontramos ninguna información sobre el tema Es como si no existiera Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial Tu suposición es tan buena como la mía Recibido Delta fuera Jodidos Jack Conéctate a ver qué encuentras Quizás en algún En alguna de estas terminales haya información sobre este lugar Y sobre dónde Mierda está la fortaleza de los Locust Les advierto Que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar Continúa Jack Tenemos que conseguir esa información Tenemos que conseguir esa información Muy bien Jack Excepto los niños Eso es lo que siempre dicen En este caso Lo estamos haciendo de verdad O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles Aunque menos loco El viaje al Monte Kadar No será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche Entre la nieve Y el presidente Monroe Ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos Para transportar a los sujetos ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad Senisensible Para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbará el descanso de los Sire Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad Pero muchas... Jack ¿Qué acaba de pasar? Nada bueno Si fuera ustedes empezaría a salir de la instalación ¡Sucos! 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 ¡F compressos! ¡Sucos! 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 Intente a mi... ¿Están intentando salir? ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no. No sabemos qué hay allá adentro. Podría estar contaminados o aglomerados. ¡Cuidado! ¿Qué carajos son estas cosas? Sirens, evidentemente. ¿No leíste el resumen antes de venir aquí? ¿Quién sigue? ¡No! ¡Déjenme dormir! Esos son especímenes irreemplazables. Un puente genético a nuestro futuro. Los Sire no deberían despertar a mí. ¡Una región de una aparición! ¡Contra la región! ¡Ya está por mí! ¡Este lugar es una trampa mortal! Sin truiciones. ¡Hatámoslo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! ¡Cargay las manos! ¡Ah! ¡Ya! Les pregunto, ¿existe otra forma de proteger nuestro futuro? Bien, es una cultura sin detrás, con vergüenza, y con vergüenza. ¡Eso tal vez queme un poco! ¡Déjenme a mí! Necesito municiones. Necesito ayuda aquí. ¿Sabían lo que nos esperaba dentro del monte canales? ¡Déjenme a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Déjenme a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este sistema se vuelve cada vez más loco! ¡Aquí vamos! ¡Buenas noches! ¡Cuando estemos en contraños! ¡Cuando se revele la verdad! ¡Escucharemos! 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 Amigo... Menos mal que terminó ¡Marcus! ¡Tormenta de granizo asesino! Sí, aquí abajo también hay un infierno ¿Necesitan ayuda? No, vuelvan al Centauro Creo que ya tenemos lo que necesitamos ¡Ah! ¡Granizo asesino! Nada bueno para mis expectativas de vida ¡Bueno! ¡Busquen una maldita salida! ¡Sin municiones! ¡Unaz! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para casa! ¡No, ya! ¡Sin municiones! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito municiones! ¡Esa vez casi la pena! ¡Quítame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Essefra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí vienen! ¡Muérense por tu sueño! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡En los altos teres! ¡Muérense por tu sueño! ¡Muérense por tu sueño! ¡Muestro asesinado! ¡No κι aquí está! ¡¿En los penes?! ¡Que vienen! ¡Vuelan! ¡Está ligero! ¡Este lugar se está desbordonando! ¡Cierra ese agujero! ¡En las barreras! ¡Granada fuera! ¡Ya ves!